Música Estamos con Bruno Napoli, él es historiador y estuvo trabajando en La Chispa esta compilación del trabajo de Osvaldo Bayer de los años 60 y que bueno, está más vigente que nunca está ocupadísimo también en la universidad en una agenda ajetreada pero se hizo un huequito para poder charlar con nosotros te agradecemos Bruno por estar acá Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por la invitación Es muy importante para nosotros contar con tu palabra porque lo que decíamos está más vigente que nunca todas las denuncias que Osvaldo Bayer hacía Sí, aclaramos esto La Chispa es un periódico autogestivo que hizo Osvaldo Bayer hace 60 años en Esquel en la ciudad de Esquel una ciudad muy pequeña en ese momento muy pocos habitantes y una ciudad rodeada de latifundios y él saca este periódico La Chispa contra el latifundio contra el hambre, contra la injusticia una locura en ese momento Una locura en ese momento y en el contexto en que lo hizo porque recordemos que él venía de trabajar en un medio establecido lo corrieron, lo metieron preso y él lejos de amedrentarse, de asustarse de agarrar sus cosas e irse le dobló la puesta con la chispa Sí, él decide quedarse cuando lo echan del Esquel que era el principal medio de ese momento de la ciudad de Esquel y de la Patagonia era un medio muy importante lo echan por el posicionamiento político que tiene las denuncias que hace finalmente él lo echan lo meten preso unos días lo acusan, lo investigan a él siempre, de manual investigar a la víctima y que la víctima pase a ser un victimario y se queda y funda La Chispa que dura muy poquitos meses lo tremendo de La Chispa es que las denuncias que hay tienen que ver con el robo de tierras que hoy están en disputa entre los Mapuche y Benetton que son las tierras de Cuyameni en casi todos los números de La Chispa encontramos cuando fueron robadas las tierras de Cuyamen a los Mapuche a la comunidad Nahuelquir a Rafael Nahuelquir violando las leyes que existían en ese momento de reservas indígenas de la República Argentina pensemos que lo que nos permite entender La Chispa es que el robo de la Patagonia fue en dos tiempos en 1880 Roca avanza con el ejército y se quedan con toda la Patagonia pero establece la posibilidad de hacer reservas indígenas en la década infame en 1930 cuando los estancieros vuelven al poder en una alianza entre conservadores y radicales no sé si te suena conocida es muy similar vuelven al poder y deciden avanzar sobre lo que quedaba por robar que eran las tierras establecidas en reservas Nahuelquir Nahuelpan Emilio Prane y entre ellas Cuyamen cuando Osvaldo denuncia el robo de tierras de Cuyamen en todos los números y pide una investigación por eso lo terminan echando a punta de pistolas de Esquel la misma gendarmería que hizo desaparecer a Santiago Maldonado en el mismo lugar en Cuyamen es decir el mismo reclamo de Osvaldo Osvaldo lo echan no lo asesinan no lo hacen desaparecer y el mismo escuadrón el escuadrón 36 de gendarmería que hecho Osvaldo ahora es el que hizo desaparecer en conjunto con otros escuadrones de gendarmería a Santiago Maldonado y el reclamo es el mismo reclamar por tierras robadas a los mapuche en el año 35 en el año 58 y ahora en el año 2017 Este paralelismo que estás estableciendo asusta de alguna manera porque decimos en qué sociedad nos estamos convirtiendo o sea no estamos evolucionando evidentemente no estamos entendiendo Bueno es el proceso de invisibilización de este conflicto porque hay que entender esto se avanza sobre todo a la Patagonia y hoy el mapa de la Argentina es el doble de lo que era en 1880 en 1880 Argentina era una media luna si vos agarras cualquier mapa de la época estamos viendo algunas imágenes estamos viendo ahora lo que vamos a ver son justamente la media luna de las 13, 14 provincias que era hasta 1880 en 1880 Argentina roba territorios a las naciones indígenas y se queda con más del doble de lo que era en ese momento es decir un proceso extenso donde se invisibilizó y lo que vemos las imágenes de esos caciques tan poderosos de la Patagonia que los vemos viviendo todos juntos y amontonados en un galpón es las imágenes del Museo de Ciencias Naturales de La Plata no solamente se los eliminó 1500 se esclavizó al doble en el primer campo de concentración que existió en Argentina después la isla Martín García y los caciques fueron llevados al Museo de Ciencias Naturales de La Plata por pedido del Perito Moreno para ser expuestos vivos y una vez muertos fueron expuestos sus cráneos sus cerebros sus caras su cuero cabelludo en vitrinas hasta el año 2006 es decir eso invisibiliza una posibilidad de entender a alguien como un ser humano si es un objeto que puede ser observado estudiado y un objeto de museo se invisibilizó a veces dicen ¿qué problema es este? no es un gran problema la verdad que lo que habría que hacer es respetar la ley la ley 1501 que era la de las reservas se violó bueno en 2006 se abrió una ley de emergencia territorial que le pedía al Estado relevar a través del Instituto de Asuntos Indígenas todas las comunidades indígenas y darles el título de propiedad no lo hicieron entonces ahora estalló otra vez a raíz de eso también es que ahora se ha prorrogado se prorrogó senadores de algunas provincias querían que se prorrogue por 6 meses o un año se logró la prórroga en 4 años 4 años porque no se hizo el censo finalmente pasaron 11 años y se censó solo el 30% de las jóvenes se debería hacer en 4 años lo que no se hizo en una década es impresionante porque nos asustamos de los mapuche quieren establecer una nación la verdad que no están reclamando algo que está por ley que se está violando sistemáticamente vos pensá nosotros a las naciones indígenas le sacamos más de la mitad de lo que es la Argentina el 51% esa ley les permite devolverles el 3% del territorio solo el 3% se están reclamando sobre el 3% o sea sobre el 51% que les robamos digo no es tan complicado el tema es que hay estados dentro de la Argentina como el caso de la provincia de Buenos Aires ustedes saben que la zona más rica la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires el 32% del territorio más rico le pertenece a 35 familias Bullrich Alza Gonzué Pueyrredón Alvear Ayerza digo estoy nombrando algunos digo Bullrich estos Bullrich que tenemos en la gestión actual son dueños del 30% de la provincia de Buenos Aires la Patagonia tiene 15 dueños solo 15 y tienen algunos con un millón de hectáreas 8 millones de hectáreas bueno esos son estados dentro del estado estos muchachos avanzaron sobre la legislación del estado violando todas las leyes lo que están pidiendo las comunidades originarias es un 3% del territorio Bruno la chispa es una joyita para entender es un documento para conocer lo que somos ¿a dónde se puede conseguir? la página la chispa Osvaldo Bayer tiene todas las direcciones y los teléfonos para hacer los envíos es una edición independiente las regalías de esto van a Osvaldo Bayer obviamente y se está recorriendo mano en mano y de boca en boca y nosotros somos además de ser historiadores y nos encanta este trabajo y haber descubierto esto somos como canillitas como decía Osvaldo somos canillitas una palabra que la verdad que nos ha impresionado yo no conocía siendo historiador la vigencia que había tenido la ley 1501 y cómo la segunda etapa de la década infame terminó robando todo lo que les quedaba lo poco que les quedaba no sabía que había sido en dos tiempos por ejemplo es un documento único para los historiadores es genial para los historiadores y para todos los que nos sentimos comprometidos con la realidad que tenemos con los que de alguna manera los comunicadores sociales que tenemos un compromiso social lo importante no podemos no estar al tanto de esto que nos constituye lo importante es que lo que decís es que hay que informarse no usar el sentido común vuelvo con esto los mapuches quieren hacer un Estado dentro del Estado mentira no hay un solo documento que demuestre en 100 años que hayan escrito siquiera eso lo único que plantean es el respeto de las leyes que se fueron violando entonces digo lo importante es informarse realmente y no usar solo el sentido común para hablar barbaridades como los mapuches son chilenos si vas a Chile ¿qué te dicen? los mapuches son argentinos es el mismo discurso el mismo discurso de invisibilización hay que retirar eso ir a los documentos e informarse realmente vamos a aprovechar también aprovecho tu presencia para hacer extensiva la gente la invitación para el domingo en la plaza del centro hay una invitación del observatorio de derechos humanos una concentración y esto es en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado estamos viendo la placa es una jornada nacional así como internacional así como lo vamos a hacer en Río Cuarto se va a replicar en todas en todas las ciudades del país así que acá es a las 18 horas la invitación para que todos participemos en este reclamo genuino que estamos teniendo es fundamental el límite para cualquier ciudadano argentino tiene que ser la desaparición Argentina en los últimos 60 años justamente con coincidencia con la chispa ha entrado en un proceso de endeudamiento sistemático financiarización de su economía y desaparición sistemática de opositores políticos la desaparición no comienza en el 76 comienza en el 69 con Honganía y coincide con las peores leyes económicas de apertura de bienes y capitales y las leyes de endeudamiento entonces hay una lógica en la desaparición forzada en este caso de Santiago Maldonado que responde a un espacio de reacción del Estado sobre los que reclaman Santiago Maldonado está desaparecido yo no pregunto dónde está porque sé que lo tiene la gendarmería lo que pido es como dicen las madres aparición con vida ya de Santiago Maldonado Bruno muchas gracias por tu presencia gracias por enriquecernos y te esperamos ojalá que estés por acá nuevamente para volver a dialogar muy pronto gracias nosotros y te esperamos y te esperamos y te esperamos Gracias.